En 2019, la intención del Ministerio de Educación en comprar drones causó todo un revuelo en la opinión pública. Incluso después de la salida del exministro y la entrada del actual, este fue un tema importante. Pero no fue hasta este año, 2021, cuando se hizo posible, y sí, se compraron los drones. En realidad nunca fue una compra de drones, es un proyecto que estamos llevando a cabo, que es un proyecto para la atención de los centros educativos, los CTPs que llevamos nosotros. El drone es un instrumento más de entre todo el equipamiento que hacemos en los colegios técnicos que tienen el área de agricultura, es especializar la agricultura. A pesar de que la idea inicial eran 22, al final fueron 18 los colegios que recibieron este equipo, que costó aproximadamente 350 millones de colones. Cada laboratorio de agricultura de precisión consta de cinco equipos, una cámara multiespectral que llamamos, que es la que permite hacer tomas aéreas, ¿verdad?, con muchas capas de información, sensores de humedad, esos van en tierra, sensores de compactación del suelo, esos también van en tierra, equipos de georeferenciación que se llama central y tal, y el drone, que es básicamente el dispositivo del que más se habló. Como desde el MEP afirman, el proyecto no avanza como se esperaba, debido a que estamos en medio de una pandemia. ¿Era entonces el momento correcto para iniciar este proyecto? El momento en que se implementó este proyecto, y este proyecto debe de continuar y de crecer, es el momento adecuado. Si queremos verlo como un momento inadecuado, más bien podríamos decir que llegamos tarde. Catherine, el mundo en los años que vienen, ¿verdad?, se debatirá en dos grandes escenarios de discusión, la seguridad alimentaria y el cambio climático. Nuestro país, por su posición geográfica, tiene enormes desafíos respecto a seguridad alimentaria y cambio climático, pero a la vez enormes oportunidades. ¿Y cómo será la fiscalización del uso de estos equipos? En el décimo año del nuevo programa de estudios de agropecuaria, está incluida una suballa que tiene que ver con agricultura de precisión y agricultura 4.0. Y para desarrollar esa unidad, los docentes y estudiantes tienen que también desarrollar los contenidos que establece el programa y a partir de ahí ir generando la competencia. Y parte de poder generar la competencia es utilizar los equipamientos que estén disponibles. Según el ministerio, la idea es abarcar a los 55 colegios con fincas agropecuarias, pero que el presupuesto hasta el momento no lo permite. Después de tener este año de preparación, el MEP espera iniciar este proyecto en 2022. Informó Catherine Zúñiga para Noticias Telediario. Informó Catherine Zúñiga para Noticias Telediario.